Estrella, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Cuando ves estas imágenes, a vos te toca defender, estar del otro lado del mostrador, como se dice, dentro del sistema de acusatorio que ya lleva 10 años. Así es. Están por un lado los fiscales, que reemplazan a los jueces de instrucción, llevan la investigación, imputan, y del otro lado están la defensa de aquellos que no tienen dinero. El Estado les provee una asesoría legal a partir de los defensores públicos. En el medio están los jueces que imparten justicia. Pero cuando ves esto, a vos te toca recorrer penales de máxima seguridad, hablar con los presos, no solamente con los imputados, sino con los que ya están detenidos. Vamos a mostrar estas imágenes de nuevo. Y describime tu parecer, no solamente como abogada, como letrada. Bueno, yo quisiera contar, además, que como Palo estaba explicando en qué rol opina, mi rol como defensora provincial, no es solo dar defensa a aquellas personas que no tienen medios, orientándonos a los más vulnerables, sino que el servicio público de la defensa tiene otro rol, otras funciones, no rol, otras funciones, y una de las funciones es promover la vigencia de los derechos humanos en el ámbito de su actuación. Muy buena aclaración, muy buena aclaración. Y estamos obligados por ley. Eso es importante. Nosotros tenemos obligaciones legales, porque estamos garantizando siempre calidad institucional. Y a la vez, también, dentro de esas funciones, de esas funciones principales, tenemos la de inspeccionar los lugares de detención y ver cuáles son esas condiciones, si se adecúan o no a las leyes y normas nacionales e internacionales que hay respecto de las condiciones de detención. Entonces, yo quiero que el público sepa que estamos en esa gran tarea de que siempre todo lo que se haga en las cárceles se adecúe a lo que debe ser de acuerdo a los tratados, a las normas, y a todo lo que nuestro país tiene como tradición muy antigua respecto de cómo se debe tratar a las personas detenidas y privadas de libertad. Es fundamental esta aclaración que haces porque pasamos desapercibidos varios capítulos que tienen que ver con instancias de instituciones y de tratados internacionales, de nuestra Constitución. O sea, recién decía Pablo Oliver, viven en condiciones infrahumanas. Vamos a partir de la base de esto. No son únicamente Alvarado o los Monos, los Hungaros o los Funes, los clanes que ya conocemos. Hay muchos otros presos. Cuando ves estas fotos, ¿cumple con esos tratados? A ver. Con las condiciones internacionales, o sea que... Porque decía también Pablo Oliver algo interesante. No es lo mismo la Constitución de El Salvador que la de Argentina. No, nuestro país tiene el bloque de constitucionalidad, está adherido a todos los tratados internacionales, y lo primero que nosotros tenemos como norma es respetar al ser humano por su condición inherente. Por ser un ser humano, tienen la condición de dignidad. Todos le tienen que reconocer a una persona dignidad. Ahora, eso es lo principal. Y un minuto más te tomo porque es muy importante lo que dijiste del número. Es un ínfimo porcentaje el número de detenidos o de personas condenadas por alto perfil. Es ínfimo. Nosotros tenemos, y por eso me dejé el machete para decirte bien el número, porque no quiero decir cualquier cosa, quiero ser bien precisa. Hoy, juntando, uniendo lo que es presos penitenciarios y en comisarías, tenemos 10.978 personas privadas de libertad. Repetime por favor el número. 10.978 personas privadas de libertad, en comisarías y servicio penitenciario, procesados y condenados. ¿De la justicia ordinaria y de la justicia federal? Creo que están contados... Me parece que debe ser, por lo que he visto, digamos, en estadísticas anteriores, en años anteriores, creo que son sobre el total. O sea, están federales y provinciales. Sí, la sobrepoblación es de 2.940, perdón. Si contamos comisaría y policía, la sobrepoblación es de 3.692 personas. O sea, hay 3.700 personas, casi 3.700 personas de más en el servicio penitenciario, o sea, en la capacidad que tiene la provincia de Santa Fe. Exacto. En otra nota yo dije 2.800 y más porque contábamos nada más servicio penitenciario. Ahora, si sumamos comisarías, ya nos da un número mucho más grande. O sea, estamos hablando de un hacinamiento carcelario. Claro, porque desde que surgió el nuevo sistema, aumentó muchísimo la tasa de encarcelamiento, la tasa de encierro. Cuando empezamos había 135 personas cada 100.000 habitantes presos. Hoy hay 291 personas, a diciembre de 2023, 291 personas cada 100.000 habitantes. Pero esto, cuando empezamos, decís, ¿qué fecha fue? O sea, digamos, empezamos desde que vos empezaste a ser defensora general o de los 10 años, perdón, de sistema... 10 años, desde los 10 años, desde el 10 de febrero de cuando... O sea, en 10 años casi se duplicó. Es más que duplicación, ¿no? Más que duplicación. Porque es más, 135 a 291. No, sí, mucho más. Mucho más. Entonces, todo esto es, digamos, vemos las fotos, pero hay un problema carcelario que se viene extendiendo durante años y que hay que darle una solución pensando en la reinserción. A ver, yo quiero suponer esto, porque la verdad que no se... Quizás no se preguntó esto, no se desmenuzó este dato concreto. Mostrame de nuevo las fotos, porque me parecen reveladoras. Estos presos que están ahí expuestos, me imagino que deben ser de alto perfil. Bueno, sobre eso, nosotros no tenemos precisiones. Hicimos una acción judicial pidiendo se informe en qué pabellones estaban estas personas, que nos informen los motivos de la requisa, cuál es el protocolo de requisa y cuál fue el fundamento para que se actúe de esta manera. O sea, nosotros, a simple vistazo, podríamos decir, es dudosa la aplicación de... A ver, uno puede suponer, como lo publicó el Ministro de Seguridad, Cocochón, y dicen, bueno, estos son todos los monos o los alvarados, o los funes o los húngaros. A nosotros eso no nos consta, no lo sabemos. Lo que sí pedimos es eso, que se nos informe, cumpliendo nuestro rol institucional, nuestra misión institucional. Perdón, a ver, yo puedo estar de acuerdo con el espíritu, Bukele o no, pero el dato que está brindando la Defensora General Pública es que no hay información de parte del Ejecutivo hacia ustedes sobre este tema. Bueno, ellos en principio... A ver, porque esto lo publicó el Ministro de Seguridad, volví con la foto, porque, a ver, estamos hablando... Esto lo publicó en sus redes sociales Pablo Cocochóni. O sea, quiere decir que no hubo... No tenemos información de quiénes son las personas que están ahí exponiéndose. Porque no se le ve la cara ahí, ¿no? Porque están cabeza agacha. Pero no sabemos quiénes son. Quiero aclarar que con el Ministro me voy a reunir la semana que viene, que yo estoy siempre tratando y creyendo en el diálogo, porque me gustó mucho lo que dijo Pablo, somos tres poderes del Estado y tenemos que estar unidos para dar calidad institucional. Entonces, por supuesto, tengo un diálogo, vamos a hablar de eso, pero nosotros debemos cumplir nuestra función. Entonces, saber... Y una cosa importante, actuamos de acuerdo a hechos, de acuerdo... No actuamos de forma... Yo no soy una opinadora, no quiero dar opiniones así, no vengo a dar... Tengo que hacer actos concretos respecto de lo que sucede. Y porque estamos controlando cómo suceden las cosas en esas inspecciones que hacemos. Quiero decir que tenemos un registro de violencia institucional donde nosotros anotamos, registramos todas las denuncias que hay de violencia institucional. También tenemos un equipo que diariamente concurre a las cárceles. Entonces, respecto de esto, ¿qué les quiero decir? Además del habeas corpus, que se presentó pidiendo información, también se presentó un habeas corpus porque habían estado cerrados dos pabellones, el pabellón 7 y 8 de Piñero. Y entonces queríamos saber cómo estaban las personas, porque el día... Estuvieron 15 días, el día 16 se intentó ver qué pasaba, cómo estaban. Hubo un problema ahí para ingresar y se pidió informe. Hoy los familia... Digamos, digo hoy por la actualidad. En el día de ayer, familiares que luego que se abrió ese pabellón, visitaron a esas personas, dijeron que habían sufrido malos tratos, que habían sufrido golpizas y describen muchas cosas más, por lo cual nosotros solicitamos que el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, visite y corrobore el estado de salud de esas personas, aplicando el Protocolo de Estambul, que es un protocolo que dice cómo hay que actuar en estos casos. Y yo quiero aclarar acá, porque hablamos del gobernador, hablamos del ministro, yo estoy convencida que ellos no están avalando esto. El problema es que cuando se empiezan con las políticas de endurecimiento, hay que tener un control sobre lo que sucede. Entonces, puede haber exceso, se instalan prácticas, que hay que estar muy... Perdón, perdón, Estrella, estas fotos fueron publicadas por el Ministro de Seguridad. Es cierto, el tema es, yo me pregunto, ¿qué pasa con la violencia institucional? ¿Qué pasa? Esto... Tendríamos... Yo te pregunto esto, sé que no sos opinadora, opinóloga, como me acabás de aclarar, pero ¿esto para vos está bien o está mal? No, no, nosotros estamos totalmente en desacuerdo, por eso queremos saber cuáles fueron las circunstancias, porque si hay algo que autorizó a realizar esto, en principio estamos totalmente en desacuerdo, nosotros no creemos en eso, ¿pero por qué? Porque creemos que hay que tratar dignamente a las personas, para que se reinserten. Cuando las personas son tratadas con violencia, vuelven más violentos. Vamos a la pregunta de mi compañero, Sergio Ferreira. Doctora, ¿qué pasa con el tema de la reinserción? Me parece bastante difícil pensar, por lo menos en un principio de reinserción de los internos de cualquier sistema penal, en estas circunstancias. Yo creo... A ver, por eso es tan importante, les voy a contar, hoy me hicieron una nota, más o menos en ese sentido, y yo digo, pero este es el momento clave, clave para estar pensando, ¿qué hacemos? Porque no podemos decir, porque hay un momento tan difícil en seguridad, autorizar, que dejemos todos los principios de lado, y que nos olvidemos de todo. Hay muchas personas, muy pocos a alto perfil, muchísimos presos por otras situaciones, que no son de alta violencia, que son otro tipo de situaciones, otro tipo de delitos. Tenemos que pensar en que somos todos parte de la sociedad. También las personas privadas de libertad son parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo importante? Pensar entre todos los poderes, cómo queremos ver a nuestra sociedad, y buscar soluciones. Sí hay que pensar en la reinserción, porque no podemos bajar los brazos y decir, de ahora en más no cumplimos con la ley. Lo que pasa es que hay una hipótesis de trabajo, todo se maneja desde la cárcel. Esa hipótesis de trabajo lo tienen desde hace mucho tiempo, no es, voy a apoyar, yo se lo vengo escuchando, a Zahín, antes a, bueno, yo creo que, sí, desde Zahín, para esta época, para hacer un corte, nos están manejando, desde los penales de máxima seguridad, los clanes narcos, con los popes, que ya los metimos en cana, pero manejan desde allá, desde ahí, desde ese lugar. Entonces, se traslada esa hipótesis de trabajo hacia el servicio penitenciario, ya en la sociedad se naturaliza, che, los alvarados, los canteros, nos están manejando las balaceras desde la cárcel. ¿Qué hacemos? Inhibidores. ¿Qué hacemos? Mostremos esto, el estilo Bukele. Y la sociedad se piensa que esa es la, la acción, reacción que tiene cualquier gobernante hoy. La gobernanza es estilo Bukele, porque esto está instalado en la sociedad. Sí, por eso, porque creo que no se conoce la realidad carcelaria, que es muchísimo más amplia que un grupo pequeño de personas, es muchísimo más amplia y abarca a muchísima población. Creo que eso es lo que pasa. aparte, tengo que aclarar, nosotros como defensa pública no avalamos el delito, no somos cómplices del delito. Nosotros, eso, lo único que decimos es, cuando se hacen políticas de seguridad, tienen que respetarse ciertos derechos. Y eso es lo que ponemos sobre la mesa. Respetemos la normativa en cualquier tipo de política. Ese es el límite, que siempre haya respeto a lo que debe ser. Hay reglas de Mandela, son clarísimas, invito al público que las lea, suena como bubuy, pero realmente son claras. Entonces, si se cometen delitos de parte de la... Eso, está la prevención, está el servicio penitenciario, está la fiscalía, ellos trabajarán sobre eso. Nosotros trabajamos otra cosa, que es decir, diseñen políticas, sí, que nosotros somos ciudadanos, no queremos que haya delito, al contrario, queremos una cultura de paz, pero para que haya una cultura de paz también tiene que haber siempre respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Adiós. 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 Adiós.